Imagínese usted a qué nivel están llegando a la oposición, que ya Guadalupe Acosta Naranjo, uno de los repudiables, de esos que se sienten dueños de algo, porque no sé de qué se puedan sentir dueños, el perro de ellas se les fue a la chingada, ahora no con este Frente Cívico Nacional, ya amenaza, imagínate todo, imagínense amigos, con tomar el Senado y la Cámara de Diputados para que Claudia Sheinbaum, la doctora, la presidenta electa, no reciba la banda presidencial, háganme usted el chingado favor, vaya que si estamos disfrutando lo votado y cuando veo a los Guadalupe Acosta Naranjo patalear, se me viene a la mente la frase ya célebre de Paco Ignacio Taibo II, se la metimos doblada, camaradas. Hacemos un llamado a Morena para que haga y respete el proceso parlamentario, tanto en Cámara de Diputados como en Cámara de Senadores. De no hacerlo así, de hacer una serie de aprobaciones fast track, violando todo el proceso parlamentario, entonces llamaremos a adelantar la movilización del 8 de septiembre y les pedimos que estén pendientes para tomar el Senado de la República e impedir que se instale esta Cámara y que no se aprueben las reformas ahí. Respeten el proceso parlamentario y nosotros respetaremos su proceso, pero no respetan el proceso parlamentario, tomemos el Senado y de una vez lo decimos, si eso hacen vamos a convocar, espero que tengamos respuesta de todas las organizaciones, a tomar San Lázaro antes de que termine el septiembre para evitar la toma de protestas de Claudio Sheinbaum en San Lázaro. No podemos seguir actuando de manera pasiva ante violaciones tan graves al régimen constitucional y democrático, por eso lo decimos con claridad, si no respetan el proceso parlamentario, vamos a convocar a tomar el Senado antes del 8 de septiembre y vamos a convocar a tomar San Lázaro las instalaciones de la Cámara de Diputados para que ahí Claudio Sheinbaum no tome protesta. Me acabo de dar cuenta que entre los síntomas de la rabia está el tartamudeo, sí, y no estoy hablando de la rabia, los perros, los murciélagos, no, estoy hablando de la rabia, del odio que se le ve a Guadalupe Acosta Naranjo que hasta se traba, se le traban las quijadas de el odio que supura desde su verborrea.